Entonces, si vos decías, Motete Zamora decía... Motete Zamora, líder histórico del FRI, antes de que le dé la inmobiliaria... Antes del FRI PCML. Claro, el partido comunista, marxista, leninista. Exactamente. Motete Zamora... Perdón un ratito, el único partido pro-chino que tenía más fuerza que los soviéticos en el mundo, después de la China. Era aquí en Bolivia. Era aquí en Bolivia. Y era Motete Zamora, así que saquemos la cuenta. Motete Zamora decía algo interesante en política. Él decía, hay que presentar candidatos en todos los lugares del país. Pero si algunos lugares vamos a perder, no importa. Porque la anterior elección, si no presentamos candidatos ahí, cero votos. Si en esta sacamos cuatro votos, hemos ganado. Hemos crecido, claro. Hemos crecido. Yo escuchaba a un diputado, a Tomás Monasterio, que él decía, vamos, no sé si es a título personal o a título de toda la agrupación demócrata. No, se cuidó decir que fue a título personal. ¿Qué dijo? Pero es lo que piensan, porque aquí Rubén Costa mismo me dijo a mí, nosotros no vamos a ser funcionales y le vamos a salir presentándole a alguien contra Persi. Claro, o sea, a ver... Sí, absurdo. Igual que lo de La Paz. Hablado por partes, en La Paz no quieren presentar candidatos los demócratas porque no quieren ser funcionales al MAS y dejar la revilla. Gran favor, ¿no? Y aquí en Santa Cruz, Unidad Demócratas, que es la segunda fuerza política del departamento, la primera fuerza política de la ciudad, aclarando eso, ¿no va a presentar candidatos en la ciudad? ¿Un candidato que le haga sombra a Persi Fernández? Pero es que ahí están, no tienen pues una visión ni de largo plazo, ni tienen, yo creo, esta cuestión de la política en las venas, ¿no? Porque lo que vos decías antes, aludiendo a Motete, eso es lo válido. O sea, no vas a ganar en todo, pero vas construyendo. ¿Cómo no ha sido de irresponsable Motete que me prestó su sigla para que yo sea candidato? No, pero si revisamos los resultados, Carlitos, tú sacaste más o menos el triple de votación que los anteriores candidatos, y para el PRI, eso era ganancia neta. Claro, porque no tenía nada. Claro. De cero. Pero, a ver, si Costas y Samuel Loria Medina van juntos como unidad nacional, yo pienso que van a ir fracturados, porque si van juntos como unidad demócrata, quiero decir, Samuel Loria Medina va a tener que tragarse sapos y culebras y no presentar candidatura alterna. ¿Vos crees que Samuel va a decidir? Y si presenta, ya es un motivo de rendimiento, ya es una fractura que a lo mejor no se rompe todavía, pero es una fractura a futuro. Lo que le encantaría al movimiento demócrata, porque el movimiento demócrata en los hechos tiene más parlamentarios de los que tiene unidad nacional, porque la mayoría de sus parlamentarios son del oriente. ¿Verdad? Sí. Entonces, a lo mejor están acelerando el proceso para decirle a Revilla, aquí estamos y miramos. No hay peor cosa en política que, no hay cosa que más duela que las fracturas internas. Yo considero de que, de entrada, lamentablemente, bueno, es una opinión personal, se está repitiendo la misma fórmula de Podemos y Convergencia. Claro, porque no son partidos. Se está repitiendo la misma fórmula de Podemos y Convergencia. El momento en que alguien dice, no hay que presentar en La Paz porque no hay que ser funcionales al MAS, no, pero tampoco en Santa Cruz podemos presentar, hay que dejar que Percy Fernández gane la elección. Cuando Percy Fernández es abiertamente aliado del movimiento del socialismo aquí, además ese es un elemento. Ahora, ¿se atreverá Rubén Costas a su... sugerirle a Percy Fernández o a pedirle, como por ahí se rumoreó o se rumoró, se rumoreó, se rumoreó, ¿no? Bueno. Mira, me chifaste ya, vos, ¿qué te pasó? Como se hizo rumor para... Se comentó. Se comentó. Se comentó que Rubén Costas ya le habría mandado un mensajero a Percy Fernández diciéndole seis concejales titulares de entrada. Si no, no hay posibilidades. Yo creo que eso es lo más probable. Sí, yo creo que sí. Y como están las cosas más, hay un actor en común entre los dos que es de Sireno. De Sire, apoya a Rubén y apoya a Percy. Y ese puede ser el puente. Yo creo que es lo más lógico. Yo lo que dudo es que Rubén diga, no, no nos vamos a presentar y se quede... Él nos lo ha dicho a nosotros. Nosotros no vamos a ser funcionales y no le haríamos daño. Incluso yo le escribí un artículo donde decía, ¿y cuál es la boleta de propiedad que tiene el municipio de don Percy Fernández para que diga una cosa de esta? Pero a ver, si no va con su nombre, un ratito, si Percy Fernández no va con el nombre del partido de Rubén Costa, ¿dónde está el partido de Rubén Costa? Claro. O sea, podés tener seis concejales, pero no es tu cara política. No es tu cara política. Son de Percy, que va a pasar lo que pasó con el anterior consejo. A la primera Percy los vota. Les podrá aceptar los seis titulares, pero no les va a aceptar los seis suplentes. Se los tira a los titulares. Además, Percy es hábil en eso y ya lo ha demostrado, ¿no es cierto? Y reiteremos, políticamente hablando... Yo, más que Percy y Freddy, ¿no? Y reiteremos, o sea, políticamente hablando, que un partido sea la primera fuerza política de la ciudad más poblada del país y que luego diga, un par de meses después, no, no presentamos candidatos, es, señores, una gran derrota. Ahora, no solo... Porque Percy Fernández le dirá, un momentito, yo voy con mi sigla. No, ya Percy lo ha dicho y la sigla de Percy, que es Santa Cruz para todos, OSPT, está vigente en el Tribunal Departamental y ya Percy va a ir con su sigla y ya lo ha dicho, está ratificado. El que quiera se suma. Se suma. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que Percy vaya con otra sigla que no sea la sigla municipal Santa Cruz para todos. Ahora, yo quiero volver al tema este que a mí me parece que es un tema de fondo y que es una pena, ¿no? Porque como estáis viendo el proceso, no hay construcción de instrumentos políticos partidarios. No, ni de nuevos líderes. Y es una pena. Y sí, puede ser algo muy pragmático, habrá gente que lo aplauda, que digan que es una cuestión de suma o resta y, ¿no? Vas ganando espacio, no sé. Pero yo lamento, de verdad muchísimo, de que estos actores políticos no sean capaces de ofrecernos alternativas válidas, ¿no? O sea, un MNR, un MIR, un MBL, un MAS. El MNR ya avisó que va con candidatura propia, ya avisó que recupera su independencia en el Congreso, que ahora ya tienen de nuevo el MNR, está en el Congreso, dice que tienen seis asambleístas. No sé, no sé si los está tomando en cuenta a André Gallardo. No, no, los seis asambleístas son de las filas de unidad demócrata, porque hay cinco que están en la línea del PDC y solamente están contando los seis. Y además el MNR, ¿se acuerdan que había un alianza con autonomía para Bolivia, APB, llamada Frente Amplio? MNR va a ir por su lado y APB va a ir por su lado. Pero a ver, pregunto, pregunto, ¿Michiaki Nagatani va a ser candidato a gobernador o es una carta movimientista para decirle a Rubén Costa, viejito, mira, nosotros te vamos a apoyar, pero queremos tres asambleístas, sí o sí. Yo lo que tengo entendido es que de verdad están trabajando para hacerlo candidato a gobernador. Pero es malísimo. No, es que la apuesta, es que Carlito, la apuesta de... ¿Vos crees que no le van a plantear, ok, te apoyamos, pero tenemos tres? No, no, primero Rubén no creo que va a ceder, ya no va a ceder, ya suficiente Rubén ha cedido espacio a Unidad Nacional, uno que otro, a Eric Morón, etcétera, que leyeron la sexta plurio y salió elegido. Y a la cuarta plurio a Fini, Miguel Ángel Fini fue elegido. Solo dos. Pero son dos menos. Sí, señor. Son dos menos. Hablando de fines prácticos, son dos menos, más una uninominal de la chiquitanía, ya son tres menos. Pero yo creo que esa lógica está mal. Son tres menos. O sea, a ver cómo que le cedió... Se supone que había un gran acuerdo, ¿no es cierto? Y todo ha sido una mentira. Pero no, no, es una mentira. Es un pacto, un acuerdo. Pero ese acuerdo debe tener un mínimo de... En los hechos, después que el MNR dice lo que está diciendo, en los hechos significa que hay una fractura y si uno lo liga a esto y lo transpola con lo de La Paz, que no vamos a presentar sin consultarle a su aliado... ¿Y con lo de la ciudad? Claro. Y la propuesta de Tomás Monasterio, en los hechos, Paul, uno dice, un ratito, aquí ya se rompió. No, yo tengo esto, yo tengo esto, miren, el MNR va a ir por su lado, Autonomía para Bolivia va a ir por su lado, muchas agrupaciones oposiciones van a ir por su lado. Y yo creo que están yendo a jugar un 5 o un 10% del electorado departamental. Igual que Germán Antelio, etc. Porque cuando se dé la segunda vuelta electoral, yo voy a decir, Rubén, te paso mi apoyo, pero a cambio quiero tales puestos en la gobernación, tales, es decir, puestos que Rubén ya no va a hacer más candidatura, pero va a verse obligado a ceder espacios de poder dentro de la misma gobernación, señores. Rubén Costa va a ir a la... va a ir, sí se dé, ya le cedió a William Paniagua, por ejemplo, y a otra gente... Joaquín Monasterio. A Joaquín Monasterio, esta cosa. El MNR, la alianza. Sí, sí. Pero la pregunta es, en la elección de gobernación en Santa Cruz, Rubén Costa va a la segunda vuelta. Yo tengo una opinión personal. ¿Va como primero o como segundo? Yo, antes de las elecciones, el 12 de octubre, yo tenía mi tesis de que Rubén Costa iba a ganar las elecciones, no necesitaba absolutamente nada más. Después del 12 de octubre, ojo, las elecciones del 12 de octubre no se pueden aplicar de manera fiel. Absolutamente. De manera fiel y exacta a la realidad departamental, no, porque los escenarios son diferentes, los actores cambian. Pero no me sorprendería, o sea, hay dos opciones, que Rubén termine primero o segundo, dependiendo de la lista de candidatos y dependiendo de este factor, a quién lleva el movimiento al socialismo. Hay que tomar en cuenta esa vereda. Carlos Romero ya dijo que no iba. No, él no va a ir. Yo escuché que otro candidato, el doctor Rémi Ferreira, dijo que tampoco iba a ir. Muy bajo, muy bajo. No, entonces... Pero a ver, yo creo que independiente... Vete tejada. Yo creo que independiente del candidato, no es que el candidato no vaya a sumar, ¿no? Suma, suma. Pero si el MAS mantiene esta lógica de que hay algunas gobernaciones que sí son de su interés principal, lo va a meter al presidente haciendo campañas con su candidato a gobernador. Pero por supuesto. Entonces, en ese escenario, viendo cómo ha sido la distribución de votos en Santa Cruz, Rubén Costa no la tiene tan fácil como cree que podría tener. No, no la tiene fácil. No la tiene fácil. Claro, la diferencia será de que Santa Cruz directamente va a ver un gran susto. Las fuerzas de oposición van a exigirle a Rubén las peores condiciones para Costa. Y, ojo, Rey, voy a este ejemplo. Germán Antelo, supongamos que saque un 8 a 10%. En este preciso instante que Antelo le pida una cuota de poder a Costa directamente no le va a dar ninguna. ¿Qué pasa si Rubén en las elecciones es segundo y está en una segunda vuelta electoral? Las condiciones de Antelo tienen que ser peores para Rubén y mejores para la gente de Antelo. Sí, señor. Y todos los aliados iguales, el MNR iguales, es decir, porque van a intentar hacer un bloque para la segunda vuelta electoral con todos los opositores que van a ir sumando voto tras voto. Yo veo muy difícil que pueda haber una negociación de esa naturaleza entre Rubén y Germán. ¿O la hacen? Aún en una condición de segunda vuelta y todo. ¿O la hacen? Es muy profunda la pelea. Es enemistad. Mucho, mucho. Es enemistad. Yo ya de verdad he ido preguntando y no hay ninguna posibilidad. Pero, a ver. La descarto. Yo me voy a atrever a poner una palabra muy fuerte, muy fuerte, con relación a Germán Antelo. Germán Antelo está yendo a inmolarse. Si Germán Antelo no logra algo, se retira de la política. Además, empujado por las circunstancias. Yo creo que Germán Antelo está yendo a inmolarse. Consecuentemente, si Germán Antelo no logra nada, va a ser su equipo de gente la que negocie con Rubén Costa. Porque Rubén... Más o menos, pero Juan del Granado lo está yendo. Porque Germán Antelo estará fuera de la política. Si Germán Antelo no logra ganarle a Rubén Costa, Germán Antelo está fuera de la política. Yo todavía... Ellos afirman hasta el último que están yendo, ¿no? En la candidatura. Sí. Pero, no sé, algo me lleva a creer que no va a haber la presentación de la candidatura del doctor Germán Antelo. No sé por qué. Yo, al contrario, yo creo que hablando con la gente de Antelo... Yo creo que van a hacer un gran esfuerzo para ir. Nuevo Poder Ciudadano tiene sigla. Sí, vigente. Tiene sigla, no lo necesita a Tuto Quiroga, que se debate entre el ser y la nada. Porque, o es... ¿Pensé que ibas a decir entre Estados Unidos y Bolivia? No, entre el ser y la nada. No, eso no es verdad. Tuto Quiroga pasa más tiempo de su vida en Bolivia que en Estados Unidos. Claro, usted lo encuentra en la página de Oficina de Fundemos más que en Estados Unidos. Lo que él hace es vivir. Él sale a dar conferencias y le pagan muy bien por las conferencias que da en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, no es que esté de sin oficio mirándola la cosa de palco. Él sale a dar conferencias. Eso me consta porque uno le puede hacer un seguimiento y sabe dónde ha estado. Tuto Quiroga va dando charlas y conversaciones. Es un tipo interesante en política y lo hemos redescubierto con una interesante capacidad política. Probablemente sin mucho arrastre popular, pero hay que escucharlo. Pero ojo, tomando en cuenta Tuto Quiroga, ya, la tercera fuerza política nacional no es poco, pero es la segunda fuerza política en Chukisaca y Oruro. Claro. O sea, tampoco es... Eso no es... En política no es poco tampoco. Tercero. Tercero. Pero en Tarija tuvo una habilidad, aliarse con un sector del MNR y tener de aliado a Oscar Monte. Y esa alianza que se hizo en Tarija se va a mantener en Tarija. Ahora, aquí la pregunta es, ¿la alianza entre Germán Antero y el PDC seguirá o no seguirá? Que lo más probable es que sí siga en criterios personales. Pero un ratito, pero la alianza era con Tuto Quiroga porque ya Tuto Quiroga no tiene al PDC. Exactamente. Ya es un elemento conocido y todo. Porque Tuto Quiroga, ¿qué agrupación tiene? Ninguna. 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 Por eso fue con el PDC. Pero él dijo que estaba por inscribirse militar en el PDC. Claro, exactamente. ¿Ah? Que ese fue el requisito que... Pero algo debe haber pasado, ¿no? Para que el PDC saque una declaración de esa naturaleza. Yo creo que se avivaron, ¿no? Yo creo que se avivaron. Dijeron, bueno, ya tenemos parlamentarios nuestros, viejos. Este, dejémonos de historia, mantuvimos la sila, tuvimos... Tercera fuerza política nacional. Somos la tercera fuerza política nacional. Pero yo creo que el problema fundamental es lo que se va a dar en Santa Cruz. Rubén Costa, si es primero, tendrá mucha más ventaja frente al voto que pueda recuperar para ganar la elección. Para negociar. Y si es segundo, las condiciones de negociación van a ser muy duras. Son desfavorables. ¿Ustedes creen realmente que es posible que salga segundo Rubén Costa en Santa Cruz? Es una posibilidad. No, claro, posibilidades hay muchas, pero estamos hablando ahorita, tu percepción. Más allá de que posibilidades pueden haber en... Yo pongo una condición para poner el criterio. Si Rubén Costa se mueve bien en la ciudad, Rubén Costa gana el departamento. Porque el voto capitalino es muy grande. Le sacó como 6 votos, 6 o 7% en la capital al movimiento del socialismo. Y perdió por un voto muy complicado en la provincia. La provincia llegó muy fuerte. Estoy pensando, ¿será esa su lógica para decirle a Percy? Percy, no me meto con vos, pero por favor vos apóyame en mi elección a gobernador. Percy Fernández no va a estar haciendo campaña para Rubén Costa. No, no, no. Más allá de que haga o no haga, estoy pensando cuál es la lógica de Rubén para decir voy a respetar de su espacio, no voy a disputar, no voy a ser funcional, no sé qué más. El problema de Rubén Costa es que todo el tiempo tuvo temor presentar algo frente a Percy Fernández. Y hoy día la realidad indica que Rubén Costa no tiene qué poner en el municipio. No tiene qué poner. Yo no sé si Deciré Bravo, como activista política, es mujer voto. Ya Deciré Bravo lo intentó después de salir del MNR y solo logró su concejalía. Pero ya, no te olvides que sí Deciré tiene capacidad de movilización política. Sí. Ha ganado sus tres circunscripciones. Por eso, un ratito, pero... No es ella la candidata, ¿no? Son otros. Yo ahí voy a seguir, pero yo te recuerdo que Tomás Monasterio fue asambleísta nacional o diputado sin Deciré, cuando estaba con Germán Antelo. O sea, decir que Deciré le dio los votos a Rubén Costa me parece demasiado. No, no, no. Yo sí creo que no se puede desconocer que hay un trabajo político... Pero, Magui, sería la única persona que la pusiera de candidata frente a Persi y decidiera no ser... No, yo no digo de candidata. No, no, no. Por eso pregunto... Yo no estoy hablando de ella como candidata. Por eso pregunto, ¿a quién tiene Rubén Costa? ¿Qué tiene Rubén Costa para presentar en el municipio? Nada. Es que yo creo que tampoco nunca pensó en eso. Él lo descuidó el municipio capitalino y ahora va a pagar las consecuencias. Él solamente se preocupa es por la gobernación. No, pero lo que pasa es lo siguiente. Un político tiene que tener la visión y la habilidad para preocuparse por el entorno en primer aspecto y por los lugares más remotos. Más aún, un Rubén Costa que quiere ser presidente en 2019. Es decir, no se puede descuidar en política. Por eso necesita presencia en la paz fuerte. Entonces, no se puede descuidar. Ahora, si Rubén piensa que Revilla no tiene la misma idea que Rubén, está completamente equivocado. Porque Revilla tiene la misma idea, Rubén, para el 2019. O sea, estamos hablando de dos personas que el 2019 quieren postularse a la presidencia. Y además, con un factor que cada vez digo yo, parece mentira, pero había sido verdad, ¿no? Que cuando llegue ya una disputa así, ¿a quién apoyamos a nivel nacional? ¿Revilla o Costa? ¿Van a apoyar más a Revilla? Toda la parte occidental. Porque hay esta lógica, de verdad. Ya se dio con Armando Bacadilla, no solamente con el tema de Caipo. No, no, además ya lo vimos en las encuestas. En las encuestas hay una encuesta de José Pomacuzzi y la gente dice Rubén divide. Hay una encuesta de esa Rubén divide. Entonces, por eso es que digo que está tendiendo el puente. Con la diferencia que Revilla no tiene ni posibilidades remotas de tener presencia nacional, cosa que sí Rubén tiene un trabajo ya hecho. Oye, a propósito de eso, hemos hablado algo de Santa Cruz. En el tema de la paz, ¿ustedes creen que Revilla la tiene asegurada la elección en el municipio? Va a costar, va a costar bastante y el tema es que en los concejales, que ahora son diferentes de la franja del alcalde. Ahí está su problema. Ahí es el principal problema. Ahí está su problema, que ya lo tuvo con Juan de Bernado y ya lo tuvo él mismo en esta. En esta necesitó siempre un aliado para poder hacer mayoría. Yo creo que va a ser muy difícil esa elección de la paz. Va a ser, pero en todo caso va a segunda vuelta y en segunda vuelta gana Revilla. Les pido un corte. Dale. Les pido un corte.